Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo ver un live de TikTok mientras haces otra actividad en tu iPhone Después de la intro, te enseño cómo Muchas veces estás viendo un TikTok y está súper interesante pero simplemente quieres hacer otra cosa en tu iPhone mientras lo haces Te tengo la solución perfecta Simplemente cuando estás en el live debes darle aquí donde está la flechita Simplemente le das y aquí te va a aparecer una opción abajo donde dice serie Le das y aquí donde dice picture in picture lo vas a dar y automáticamente le des Puede deslizar tu cuenta de TikTok y se va a poner así Picture in picture la puedes mover donde tú quieras sin ningún tipo de inconveniente y no se va a quitar Simplemente cuando quieras volver le das aquí a los cuadritos Y automáticamente se va a poner otra vez y vas a poder disfrutar completamente de tu live en pantalla completa Simplemente para desactivarla le das aquí otra vez setting y lo mismo Super cool, te encantó el truco así que por favor dale like para que me ayudes con el canal y comenta si te salía el truco si no te lo sabías o simplemente comenta porque me encanta leerte en los comentarios Si no te has suscrito por favor suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti No es la Barbie, tampoco es la Pantela Rosa Es José Miguel y su canal de Teno Pink con más contenido para ti Hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.